De cierto os digo, que ningún profeta se ha aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Zarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Nahamán, el Sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta encima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ¿por qué endurecer nuestro corazón ante Jesús? ¿Será que también Jesús podría decirnos por nuestra dureza, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra? Aceptemos el paso de Jesús por nuestra vida. Hay que romper con nuestros orgullos y posturas, como lo hizo Nahamán para ser curado de su lepra. Hagamos las cosas en la sencillez de la vida diaria que nos pide el Señor. Y no queramos hacer las cosas a nuestra manera y condiciones. Que no pongamos condiciones al Señor. Aprovechemos el paso del Señor por nuestra vida. Por lo tanto, que con sencillez y alegría, cantemos con el salmista, Estoy sediento del Dios que da la vida. Si estemos sedientos, vayamos a la fuente. Paz y bien para todos ustedes. Sigamos caminando a la Pascua del Señor, a nuestra resurrección. Vida nueva con corazón nuevos, mente nueva y actitudes nuevas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.